...al doce sucursales, elegila que te quede cerca, www.grupolaquitarra.com.ar Quiere ir con cuatro puntos de ventaja a la gloria al Monumental, hay tiro de esquina Ha venido el centro de Filippi, el centro de Filippi, primer palo, entra va a Dybala El rebote le trae otra vez a Filippi, otra vez para meterla contra el área ¡Más a pie! ¡Ahí está! ¡Que va en la puerta del área menor! Y de punta la viene sacando Cher Entraba por ahí presionando Barzatini, lo tuvo recién Instituto Con Buscapi que nadie pudo empujar Sigue para el arco de Pellegrino, era medio gol La terminó rechazando el fondo de Atlanta, va con pocas ideas Pero encara el partido de Instituto en la recta final López Macri que la mete, gana de causa del fondo Milán pelea por esa pelota, se vino y contó, ahí está ¡El gol de Incival! ¡Gol! 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 ¡Gol de Instituto! El Zapito en China se quedó con Tal vez la primera desatención del fondo de Atlanta No la pudieron sacar en China Contra Franco y definió, tremendamente cruzado Contra la salida de un pelegrino que no está nada pudo hacer Esteja la gloria, esteja para ir tranquilo El Monumental dentro de una semana Sigue siendo puntero con 4 de ventaja sobre River Está ganando sobre el final la gloria La pelearon, la guatearon en China, definió sin tenerse nervioso Y gana Instituto sobre el final, Instituto 1 Atlanta 0 Estaban las ideas, Instituto de Viva porque siempre tiene que ir, la gloria nunca se rinde Salieron a chocar los centrales con Vivala Ganó el pibe, el rebote le quedó a lados Habilitación perfecta para que encara solito en China Definición cruzada Gana Instituto Cuando parecía que Atlanta hacía su debés y que incluso podía estar más cerca Apareció un error defensivo Apareció el juego colectivo de la gloria Aparecieron los 4 puntos de distancia que tanto visitaba Instituto para ir a River Sobre el final llegó la alegría Sobre el final el mes a oro En China y el 1 a 0 que vale más que 3 puntos Tercer gol del ex jugador de Rosario Central el sapo en China Ahora Instituto tiene 59 River 55 Quilmes 52